que tal hermanos bienvenidos a un nuevo video tutorial pues en esta ocasión vengo pues haciendo caso a las sugerencias que mis amigos de youtube han dejado en mi modo de grado que es un paquete de fondos de pantalla bueno la mayoría de mis fondos los he dado de regalo y pues por ejemplo 300 ahí puse uno lo que es de mis regalos por ejemplo regalo a 200 subscribers también como se llaman hice un regalo pero de todas formas te voy a dejar el link de los fondos en la descripcion del video va y pues lo segundo seria voy a descargar pack de orbs de windows 7 y como ponerlos ok esto bueno hay muchos videos sobre esto pero pues me lo han pedido entonces necesito bueno uno mas un video mas de superar este tema pues no hace daño va entonces comencemos lo primero que tenemos que hacer es descargarnos un archivo error que les dejare en la descripcion del video que es este que es este que se llama windows 7 star button button changer que es para bueno para cambiar el el orbs ok y pues los orbs son estos son aproximadamente 485 son 385 aqui afuera y 100 aqui adentro de esta carpeta que esta carpeta la hizo mi amigo aldo pero como estan buenos pues los los voy a agregar en el pack todos en esta carpeta todos los creditos para aldo ok pues lo primero que tenemos que hacer es este cambiar los los permisos de explorer para poder hacer los cambios entonces vamos a seguir equipo que digan inicio equipo en el disco local c windows y por ultimo buscamos explorer damos clic derecho propiedades seguridad y aqui vamos a cerrar esto aqui vamos a opciones avanzadas vamos a profetario ustedes la van a cambiar de su preferencia yo les recomiendo administradores despues aqui en cambiar permisos vamos a cambiar permisos lo que son estos tres si este administradores o usuarios los vamos a poner en control total va si tienen por ejemplo comparten la computadora con su hermana no se con alguien de su familia solamente seria system y administradores va vamos a aceptar y en editar escogen el que hayan puesto en control total va que les recomiendo administradores o system va aceptar y aceptar bueno una vez ya he hecho los cambios vamos a ir a nuestra carpeta que les dejare ya saben ya se habia dicho en el h borrar vamos a la carpeta del programa y damos clic derecho a la aplicacion y ejecutar como administrador vamos a abrir esta ventana solamente vamos a ir a seleccion start button y buscamos la carpeta que les ha dejado o en la que tengan ustedes sus el cursor al cambiarlo lo escoge no se esta escogemos una y damos a abrir se nos va a reiniciar el listado de tareas como ven pues ya se ha cambiado se ve muy bien y pues bueno esto ha sido todo espero que les sirva en el proximo bueno en el proximo video que que vea lo del moderador osea el siguiente de mañana 1999 a que emulador de psp para pc ok ok entonces eso ha sido todo espero que les haya gustado sin algun problema con con bueno con su computadora o o quien bueno quien un tuto pues solamente me lo piden o cualquiera de del team over core que siempre estamos para ayudar va entonces bueno esto ha sido todo cuídense mucho bendiciones y adiós y